Hola mis buenas gañofilos y gañofilas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este juego New World Super Mario Bros. Wii Donde nos quedamos en esa pantalla, Yoshi's House Así que nada, vamos a empezarlo A ver que hay en esta pantalla Yoshi's House, uno huevo, mundo, uno huevo A ver, nada Que resulta que aquí hay tubos, tío, hay tubos Pero no me deja meterme dentro, tío No me deja meterme dentro, así que habrá que supongo que salís fuera Y esto será como en el de la Super Nintendo Que no voy a nadar realmente Así que nada, vamos a salir Y vamos a ir a la siguiente pantalla Yoshi's Goods O sea, los bosques de Yoshi's A ver Salto, pie Oh, mierda, eso ya lo tengo ya La verdad es que aquí ya, seguramente Como tengo ya lo que tengo Pues nada más que me saldrán flores De estas de fuego Quizás las de hielo Pero la mejor es esa Ahora vamos a meternos por aquí por el verde De tubito en tubito en tubito Siempre iba a mirar los tubitos Por si hay cosas como esta ¿Ves? Que ahí tenéis Ahí tenéis Oh, una vida Ahí tenéis Una moneda que he cogido Y la verdad es que Hay que mirar en todos los lados Si queréis todas las puñeteras monedas Yo no voy a mirar en todos los lados Porque si no sería Romperme las pelotas Como dicen Los argentinos Están muertos Tiki, tiki, tiki Vamos Vamos Y eso, lo mejor es La flor La flor es lo mejor A ver, no me deja por ahí meterme A ver, vamos a ver Si me deja meterme en estos Nada, no me dejas No me dejas No me dejas Pues nada, como no me deja Vamos a seguir adelante Y vamos a lanzar la banda ya Boinky, boinky Un huevo O sea, Yoshi en amarillo Ok Bueno, a ver Salta A vos ¿Me dejará meterme aquí? No Y opale Vamos a coger estas cosas de aquí Ahí está A ver Déjame No Muerte Chúpate esa Poink Oh, Dios Dios, mil Vida, vida, por Dios Dos mil Dos mil Pero no llega la vida, tío Qué raro A ver Comete esta Toma, toma, toma Una vida Una vida Eh, que no te escapes Ah, mierda, 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 mierda Bien, bien, bien Bien Vamos a probarlo por si acaso otra vez Pero bueno Nada Que no me dejas entrar No No Y no O sea, esto Vaya mierda Está de adorno ¿O qué? A ver ¿Qué hay en esto? Poink Nada, no hay nada Una monedica Noventa y cinco Ya Noventa y siete Noventa y ocho Vamos Y una vida Bien Nada, que En serio Están dadas nuestras Estas mierdas Nada Ala Por lo menos Si me matan Ahí estaré bien Mierda Me quedo Vamos Opa, mierda Que me ha salido Vamos Josie Vamos Josie Vamos Mario Vamos Mario Vigotudo Personaje Vigotudo Sin igual O sea, el personaje Vigotudo Más conocido de la historia Después ya viene Luigi Y el siguiente Y el siguiente ya es A poco Uy, que me voy Uy, que me voy con eso Y la lío Bien Cuatro Y tengo doce Venga, vamos Continuemos Continuemos Con esto Venga Tiki, tiki, tiki Ves, es que Súper Conocí esa canción, tío O sea, antes de que empezara Ya me la sabía Nada Esta no me deja avanzar Pum Oh Toma, toma, toma Toma A ver Mierda ¿Puedo tirárselo a eso? No Joder Ahora sí Joder Que falso tú Que falso tú Comido Comido Vamos Ahí está Vamos, corre, 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 corre Corre, coño, 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 coño Vamos Vamos Sí, sí, sí Seis Siete Ocho Vida Vida Bien Bien Una vida más Ahí está mi vida Trece vidas ya tengo Vamos a coger todas las monedicas Que Ya sabéis Cada cien monedas Una vida O sea Brutal Bestia Increíble Tiki, tiki Vamos Por aquí A coger esta Y ahora vamos a avanzar por aquí Vamos, vamos Salto Salto Mierda Bueno pues ya estoy otra vez de nuevo Que en esta parte Mierda casi me caigo Que es la que me ha jodido la vida Es lo que me ha jodido la vida Pero bueno, a ver Vamos A seguir con esto A ver si acabo la pantalla Joder que puto ha sido Que me mataron allí En serio Bueno, vamos a intentar Coger la vida de aquí Toma Bien Ahora se lo doy a tira esta Se lo tira a este Y Consigo la vida Trece vidas de nuevo Mariu time Mariu time Vale 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 cojonudo Está la sopa ahí por ahí ¿No? Pues nada gente Después de hacer este capítulo Me despido Soy Zenix Voy a darle a like Comentar, suscribiros Nos vemos en el próximo capítulo De este juego New World Super Mario Bros Wii Adiós Gañofilos Y gañofilas Que se Se Qu Gracias por ver el video.